¡Chiqui! A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le ha puesto una corbata blanca Una corbata blanca A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le ha dado pastillas de limón Pastillas de limón Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Mami pone mi asiento en el autobús En el autobús, en el autobús En el autobús En el autobús Mami pone mi asiento en el autobús Por la ciudad Ahora hay que abrocharse el cinturón El cinturón, el cinturón Ahora hay que abrocharse el cinturón Por la ciudad Los bebés del autobús dicen Huah, 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 huah Los bebés del autobús dicen Huah, 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 huah Por la ciudad Los adultos del autobús Juegan alas escondidas A las escondidas A las escondidas A las escondidas Los adultos del autobús Juegan alas escondidas Por la ciudad La gente en el autobús No para de reír No para de reír No para de reír La gente en el autobús No para de reír Por la ciudad Al bebé se le cae Su juguete Su juguete Su juguete Al bebé se le cae Su juguete Por la ciudad Aquí está tu juguete Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aquí está tu juguete Muchas gracias Por la ciudad Cuando voy a comer Me lavo las manos Tras jugar en el parque Me lavo las manos Me lavo las manos Si estornudotoso Con pipí o popo Me lavo las manos Me lavo las manos Cuando voy a comer Me lavo las manos Tras jugar en el parque Tras jugar en el parque Vamos a la selva Vamos a la selva Vamos a hacer fotos Vamos a hacer fotos No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Que bonito día Que bonito día Oh no Oh no Hiervas altas Hiervas altas Puedo ir por encima, no puedo ir por encima No puedo ir por debajo, no puedo ir por debajo No puedo rodearlas, no puedo rodearlas Hay que atravesarlas, hay que atravesarlas Chas, 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 chas Vamos a la selva, vamos a la selva Vamos a hacer fotos, vamos a hacer fotos No tengo miedo, no tengo miedo Qué bonito día, qué bonito día Oh no, oh no, un río, un río Puedo ir por encima, no puedo ir por encima No puedo ir por debajo, no puedo ir por debajo No puedo rodearlo, no puedo rodearlo Hay que atravesarlo, hay que atravesarlo Blas, 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 blas Vamos a la selva, vamos a la selva Vamos a hacer fotos, vamos a hacer fotos No tengo miedo, no tengo miedo Qué bonito día, qué bonito día Oh no, oh no, una cueva, una cueva Puedo ir por encima, no puedo ir por encima No puedo ir por encima, no puedo ir por debajo No puedo ir por debajo No puedo rodearla, no puedo rodearla Hay que atravesarla, hay que atravesarla Sh, 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 sh Vamos a la selva, vamos a la selva Vamos a hacer fotos, vamos a hacer fotos No tengo miedo, no tengo miedo Qué bonito día, qué bonito día Oh no, oh no, un león, un león Volvemos por la cueva, sh, sh, sh Volvemos por el río, plas, 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 plas Volvemos por las hierbas, chas, 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 chas Oh, volvemos a casa Me lavo, lavo, lavo el cuello Me lavo, lavo, lavo la cara Me lavo, lavo, lavo los hombros Me lavo, lavo, lavo los brazos Bañarse es tan divertido Me encanta estar limpio Splish, splash Me lavo, lavo, lavo las piernas Me lavo, lavo, lavo los pies Me lavo, lavo, lavo los dedos Me lavo, lavo, lavo las manos Ah, limpio y seco Abuelo dedo Abuela dedo Papá dedo Mamá dedo Y bebé dedo La familia dedo Abuelo dedo, abuelo dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Abuelo dedo Abuelo dedo ¿Qué haces tú? Sembrando voy Sembrando voy Sembrando voy Eso hago yo Abuela dedo Abuela dedo Abuela dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Abuela dedo Abuela dedo Abuela dedo ¿Qué haces tú? Junto a flores Junto a flores Junto a flores Eso hago yo Papá dedo Papá dedo Papá dedo Papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Papá dedo Papá dedo Papá dedo ¿Qué haces tú? Limpio el auto Limpio el auto Limpio el auto Eso hago yo Mamá dedo Mamá dedo Mamá dedo Mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Mamá dedo Mamá dedo Mamá dedo ¿Qué haces tú? Te preparo Te preparo Eso hago yo Bebé dedo Bebé dedo Bebé dedo Bebé dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Bebé dedo Bebé dedo Bebé dedo ¿Qué haces tú? Así te abrazo Así te abrazo Eso hago yo Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo La camisa Así me pongo los pantalones Así me pongo los calcetines Así me calzo yo Los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo La blusa Así me pongo yo La falda Así me pongo los calcetines Así me calzo yo Los zapatos La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada Ya volverá Ella solita a casa La pastorcita buscó su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita buscó su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla Pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada Ya volverá Ella solita a casa Las hormigas marchan de una en una Así, así Las hormigas marchan de dos en dos Así, así Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña un árbol trepo después Todas ya marchando Van bajo tierra Por si empieza a llover Boom, 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 boom Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Así, así Las hormigas marchan de cinco en cinco Así, así Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña unos palos va a recoger Todas ya marchando Van bajo tierra Por si empieza a llover Boom, 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 boom Las hormigas marchan de siete en siete Así, así Las hormigas marchan de ocho en ocho Así, así Las hormigas marchan de nueve en nueve Y una para mirar Y una para mirar que hora es Todas ya marchando Van bajo tierra Por si empieza a llover Boom, 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 boom Las hormigas marchan de diez en diez Así, así Las hormigas marchan de diez en diez Así, así Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña risa aluda a la vez Todas ya marchando Van bajo tierra O si empieza a llover Boom, 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 boom Duérmete niño, duérmete ya Si el viento sopla La cuna mecerá Si la rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamá te recogerá El bebé tiene sueño Quiere descansar Su madre lo mira ¡Qué felicidad! Ella lo mece de aquí para allá Y aunque he dormido Oye su cantar Duérmete niño, duérmete ya En una nube es fácil volar Los angelitos te cuidarán No hagas ruido y duérmete ya Duérmete niño, no temas más Siempre tu madre cerca estará Cierra los ojos Relájate Y duerme tranquilo Hasta el amanecer Y duerme Ya es Ya es No hagas ruido Y duerme Si el heramed Vino la lluvia y la arrastró Volvió a salir el sol y secó la lluvia Easy, wince, araña otra vez subió Easy, wince, araña trepó la canaleta Vino la lluvia y la arrastró Volvió a salir el sol Y secó la lluvia Easy, wince, araña otra vez subió Easy, wince, araña trepó la canaleta Vino la lluvia y la arrastró Volvió a salir el sol Y secó la lluvia Easy, wince, araña otra vez subió Easy, wince, araña trepó la canaleta Vino la lluvia y la arrastró Volvió a salir el sol Y secó la lluvia Easy, wince, araña otra vez subió Osito, osito, gírate Osito, osito, gírate Osito, 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 toca el techo Osito, osito, toca el techo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, acuéstate Osito, osito, relájate Osito, osito, hay que apagar Osito, osito, a descansar Osito, osito, gírate Osito, osito, ponte en pie Osito, osito, toca el techo Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, hay que apagar Osito, osito, a descansar Cucu! 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 Te veo, oye tú Cucu! Te veo Mami, ¿dónde estás? Oye tú Cucu! Te veo, oye tú Cucu! Te veo Papi, ¿dónde estás? Oye tú Cucu! Cucu! Te veo Oye tú Cucu! Te veo Papi, ¿dónde estás? Oye tú Cucu! Te veo Oye tú Oye tú Cucu! Te veo Cucu! Bebé, ¿dónde estás? Oye tú, buh, cucú, te veo Oye tú, buh, cucú, te veo Bebé, ¿dónde estás? Oye tú, buh, cucú, te veo Oye tú, buh, cucú, te veo Estos conejitos duermen hasta con el sol Y si los despertamos con una canción Que quietecitos estarán enfermitos ¡No! ¡A levantarse todos! Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Estos conejitos duermen hasta con el sol Y si los despertamos con una canción Que quietecitos estarán enfermitos ¡No! ¡A levantarse todos! Salten conejitos a saltar 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 Estos conejitos duermen hasta con el sol Y si los despertamos con una canción Que quietecitos estarán enfermitos ¡No! ¡A levantarse todos! Salten conejitos a saltar 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 Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Tres monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un monito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar El marinero fue al mar, mar, mar A ver quién podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Y todo lo que vio, vio, vio Y todo lo que vio, vio, vio Fue un pez amarillo bajo el mar, mar, mar El marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue un sardito saltando la cuerda El marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue una vaca dando saltos en el mar, mar, mar El marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue una araña tejiendo una tela, la El marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue una fiesta de amigos en el mar, mar, mar Diez botellas sobre la pared Diez botellas sobre la pared Diez botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Habría siete botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Habría siete botellas sobre la pared Siete botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Habría seis botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Habría cinco botellas sobre la pared 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 Y si una botella se fuera a caer Habría tres botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Habría dos botellas sobre la pared Una botella sobre la pared Una botella sobre la pared Una botella sobre la pared Y si una botella se fuera a caer Ya no habría botella sobre la pared Para ver más videos de Kiji Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla ahora